En el tema de TPDA, bueno, una misión de empresarios ecuatorianos ha viajado al extranjero. Quiero decir que el ministerio ha siempre estado en permanente coordinación y la estrategia siempre ha sido que estos empresarios que son americanos, pero que tienen intereses, inversión en el Ecuador, tienen familias en el Ecuador, puedan llevar este mensaje, porque como ustedes conocen, la TPDA es un convenio unilateral, es decir, que lo otorga Estados Unidos a cambio de la lucha que hace el país contra el narcotráfico. Hemos cumplido nuestra tarea del narcotráfico, no hubo ningún problema en el año anterior en términos de una renovación de la TPDA para Ecuador. Lo que sucede es que la TPDA está secuestrada dentro de la dinámica política americana. Imagínense ustedes que todos los países del mundo se quedaron sin CGP, es el otro sistema de preferencia de arancelario que existe. Así que nosotros estaremos trabajando, la embajada está prestando todo el apoyo a la misión de los empresarios y nosotros venimos trabajando, tenemos nuestras propias empresas contratadas que nos ayudan en el tratamiento de este tema y la intención del gobierno es darle todo el apoyo, un apoyo categórico a esa misión empresarial y nuestro pedido a las autoridades americanas, a los senadores y congresistas nuevos que ingresan al Congreso americano, que se interioricen, que conozcan de esta lucha que el gobierno está realizando contra el narcotráfico que inclusive ha sido calificado por la embajadora Hodges como exitoso y un ejemplo para América Latina.